Suena la cubia Ese acordeón como lo escuchas, mudo Escucha la sabrosura, mudo Oye, mudo, vamos a escuchar la banda, mudo El de la batería Estaba en la guacharaca El de la tumba El de teclado El compagno en el timbán Mudo, báilale mudo Sabroso mudo Dale mudo Dale mudo Dale mudo Y lee, muy buen Danny Baila con Danny ¡Ap exọa! A ja, a ja Sabroso ¡Ahh! Y lee, muy buen ¡Amodísimo! ¡Amodín, amodísimo! ¿Para dónde pudo? ¡Dale, dale! Mudo, como escucha la banda, mudo Mudo, que wey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo Mudo, mejor vamos a bailar Mudo, que wey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo Mudo, que wey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo Dale, dale, mudo, dale, dale Mudo, que wey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo Mudo, que wey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo Mudo, que wey soy, te pongo a cantar si no puedes hablar, mudo